Bueno, continuamos en este torneo de la Liga China del Calvo, este domingo 15 de octubre de 2023, entre Los Verdes, Constructora Gualdir y La Real Amistad. En el marco del torneo de la Liga China del Calvo, hoy domingo 15 de octubre, con amenaza de lluvia, caen unas pequeñas goticas de agua, hay un viento frío, se están presentando algunos rayos, algunos truenos, algunos relámpagos y es posible que para el segundo tiempo ya estemos en medio de la lluvia acá en el torneo de la Liga China del Calvo. Repetimos, el único torneo que se está jugando hoy es este, ya que no quedó tan maltrecho debido a las lluvias de la noche anterior y la madrugada de este 15 de octubre. Además, a este le llaman Playa Alta porque el agua baja rápidamente y pues en la mañana nosotros hicimos algún video mostrando cómo iban echándole un poco de tierra a los jóvenes que están contratados por el Calvo y más o menos a las 11 y media empezó pues el torneo de la Liga China del Calvo. Se quedaron unos partidos sin jugar debido pues a que no daba el tiempo porque se comenzó tarde debido pues a lo mojado del campo y tuvieron que en algunas partes del terreno echarle tierra para que los futbolistas pues no tuvieran ningún problema. En este momento la cancha está en un estado pues no ideal pero sí jugable. Lo que va a pasar ahora es que cuando llueva de pronto ya se vuelva insoportable para jugar el fútbol y sobre todo con los rayos que posiblemente vayan llegando aunque los que han caído no son muy fuertes, de todas maneras hay posibilidades de lluvia. Entra pues una vaca aquí, una vaca a jugar fútbol, el árbitro no se da cuenta todavía de lo que está pasando en el campo hay tiro de esquina a favor del equipo de la Real Amistad a ver qué pasa tiro de esquina y ahí el calvo va sacando la vaca la va sacando hacia un lado tiro de esquina vamos a ver si se cobra o no se cobra fútbol, si lo ve fútbol en la Liga China del Calvo entre el equipo Belder, el equipo de Gualdir y el equipo Real Amistad a estas horas de la tarde este puente festivo hoy domingo 15 de octubre se cobra el tiro de esquina pero se para por la vaca a ver, se para por la vaca que ha invadido el terreno de fuego hoy en el torneo de la Liga China del Calvo ahí van sacando la vaca, el calvo la va sacando no se puede repetir el tiro de esquina porque ya lo cobraron eso fue, la vaca se paró después ah bueno, el árbitro ya ahí toma la decisión de pelota tierra así se juega fútbol en la barrera de Siloé, Cali, Colombia hoy domingo 15 de octubre de 2003 a estas horas de la tarde cuando son las 4 y 38 minutos que son Liga China del Calvo Gracias.